Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo estamos escuchando, licenciado. Ok, excelente. Bueno, sean bienvenidos a la cuarta sesión, la clase, ¿verdad?, de marketing digital. Pues igual para todos, muy buenas noches. Yo sé que en algunos lugares de la capital y fuera de la capital está lloviendo, está un poco inestable el internet, pero sin embargo tenemos un compromiso, ¿sí? Un compromiso con excelencia, un compromiso con nuestro futuro y también un compromiso por mejorar nuestros ingresos, ¿sí? ¿Sí? Marketing, ¿para qué nos va a ayudar? Para multiplicar por 10, por 5, por 4, por 50, por 100, por 1000 los resultados, ¿sí? Muchas personas de las universidades con los cuales o estudiantes con los que trabajo, yo les digo, ustedes tienen que pensar cómo administrar el dinero, cómo administrar las diferencias y cómo hacer inversiones estratégicas que les den por causa y efecto resultados, ¿sí? Como hablábamos en las sesiones anteriores, ¿verdad? Yo decía, marketing no es magia. Marketing es matemática, estadística, ingeniería. Cuando ustedes comprendan que todo lo que van haciendo es un método científico, son mediciones cualitativas, cuantitativas, yo sé que los tecnicismos van a decir, ¡ay, el profe, tanto tecnicismo! En términos prácticos, ¿qué es una medición cualitativa, sí? Es lo que se refiere a categorías o argumentos. Lo cuantitativo son números. Por ejemplo, yo digo, en una pupusería, 20 personas compran pupusas. Entonces, 20 es la métrica de cuantitativa. Y la cualitativa, las pupusas o las personas que nos compran, ¿sí? Recuerden que desde tiempos inmemorables, el marketing ha venido evolucionando, ¿sí? Marketing se diferencia o se especializa en que va creando nuevas formas, nuevas estructuras, nuevas formas, se va codificando, va evolucionando. Y en esta nueva era de transformación digital, tanto en El Salvador como también a nivel global, el método o la economía digital va cambiando, ¿sí? Y ustedes tienen que ver cómo se va atomizando, cómo se va fusionando, ¿verdad? Si sabemos cómo va a estar el mercado en un futuro, nosotros vamos a hacer dinero, ¿sí? Entonces, algunas personas, como yo les menciono, miran marketing como algo complicado. No es complicado. Lo que tenés que hacer, incluso se los enseño en clases de tecnología, de programación, de infraestructura, de ciberseguridad, les digo a los estudiantes de las universidades. Lo que diferencia a un experto de un junior es que el experto o el senior tiene procesos validados, tiene experiencias ordenadas. Por ejemplo, yo les digo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y eso, como les digo, yo la mayor parte de los procesos que realizo en mi trabajo y en las clases, les doy procesos ordenados, ¿sí? Orden, les doy planificación. Entonces, quiero que ustedes, como les mencionaba en las clases anteriores, vayan practicando, vayan quitándose el miedo. Ahorita les envié en el grupo, les envié la pizarra que yo utilizo. En esa pizarra vamos haciendo cajitas. Cada cajita, imagínense que es un bloque de información en nuestra mente. Es una experiencia, ¿sí? Entonces, yo, es una metodología que a mí me gusta, ¿sí? Y yo le enseño, ¿sí? Que la fusiono o me gusta combinarla con las técnicas de Feynman y también otras metodologías educativas, ¿sí? Bueno, ¿qué estuvimos hablando o qué abordamos, compañera María Elena Quintanilla? Si puede activar su micrófono. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer o aprendiendo? Hacen un recordatorio. Sí, buenas noches. Estuvimos hablando de el TAM, el SAM y el SOM, el mercado accesible, lo que puedo abarcar. O sea, si tenemos 500 personas, pero si solo puedo atender a 200, ahí limito mis clientes, ¿verdad? Que tenemos que hacer manuales de procesos, organizarnos, ideas para hacer dinero. ¿Qué les hace falta a los productos? Pues, los canales de producción, adquisición de clientes, el método de distribución que vamos a utilizar, canales de fidelización de clientes, que tenemos que también enfocarnos también en ser como técnicos en un medio específico también, ¿verdad? Hablamos de los Buyer Personas y la manera de monetizar, que tenemos que buscar cómo monetizar. Sí, correcto. Entonces, como yo les enfatizaba, enfóquense en ser realistas. Muchas personas viven en un pensamiento etérico. Sus ideas están en el éter, ¿sí? Están como en algo que no se sabe, ¿verdad? Que si son ciertas o no son ciertas. Entonces, las personas que trabajan en marketing o nosotros que trabajamos en marketing, aterrizamos rápido las cosas, ¿sí? Yo les digo a los compañeros, no te enfoques tanto en el modelo, en el plan. Enfócate en cómo vas a conseguir los primeros 25 clientes, cómo vas a escalar ese modelo, cómo vas a ampliar tu canal de adquisición, de distribución, tu canal de producción, de productos o servicios. Entonces, eso es lo práctico, ¿sí? Algunos me dicen a mí, mire, profe, fíjese que voy a ser la mejor empresa, esta aplicación va a cambiar el salvador. Yo les digo, decime el cómo, ¿sí? En el cómo está el éxito, la rentabilidad, el dinero, las ganancias, las utilidades. Pero, como les digo, ustedes tienen que pensar el cómo voy a realizar o cómo voy a aplicar esto en la práctica, ¿sí? Entonces, eso pues igual, vea, como una recomendación. Compañera de Elmi Sánchez, buenas noches, ¿qué tal? ¿No está lloviendo por ahí? Si nos puede compartir, ¿verdad? El reporte del clima. No, mentira, son las diez, ¿verdad? No, son las ocho. Sí, si nos puede compartir, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer? Una breve síntesis. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Diez. Yo tengo un poco inestable, el Inter lo veo así como un poco lento. Sí. Pero ayer estuvimos hablando sobre el buyer persona, de saber llegar a nuestro público objetivo, o sea, aprender a definir bien cuál es el tipo de persona al que nos vamos a dirigir para poder organizar bien nuestras campañas o nuestra publicidad. Ok. Eso. Excelente. Bueno, voy a proyectar mi pantalla y, bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver al compañero, ¿verdad? Chad GPT, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero, como les digo, que ustedes traten la manera, no es obligación, sino que sean curiosos, ¿verdad? Así como decía el Brainstein, que tenemos que ser curiosos, ¿verdad? Tenemos que darle sentido a nuestra imaginación, que son donde se crean ideas, donde se crean diferentes conceptos. Y estamos en la sesión cuatro, ¿sí? Sí. Bueno, estamos en la sesión, ¿verdad? De la sesión número cuatro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos unos conceptos, ¿sí? ¿Qué conceptos tenemos, verdad? Permítame, solo cargo una pantalla por acá. Entonces, vamos a hablar de lo que es la parte de la segmentación. ¿Por qué es importante la segmentación? Porque nosotros, como yo les decía, los presupuestos en agencias de publicidad, los presupuestos, o sea, el dinero, no crean que el dinero se invierte al azar, ¿sí? Las grandes personas acaudaladas de este país y de muchos países, hacen planificaciones, ¿verdad? Ellos delimitan o miran dónde van a poner el dinero, ¿sí? No es lo mismo hacer dinero, ¿verdad? Que invertir, ¿verdad? ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes, pero como yo les menciono, ustedes tienen que ver las posibilidades. Tienen que ver si el dinero que van a invertir, cómo lo van a recuperar, ¿sí? Algo que se aprende en marketing, como les digo, todos al principio empezamos con miedo, ¿sí? El miedo que es, según la psicología de Freud, la psicología de Jung, de Goleman, el miedo es la falta de conocimiento, la falta de experiencia. El miedo es hacer o intentar hacer cosas nuevas, ¿sí? Entonces, el miedo se lo van a quitar solo tirándose al agua. En este caso, tirándose al mercado, ¿sí? Si yo les digo a los compañeros, vamos a hacer un reto que quién puede vender comida, por ejemplo, en el Salvador del Mundo, ¿sí? Y una estrategia real, ¿sí? Entonces, eso, el miedo se nos va a quitar, como les digo, con habilidades técnicas, con conocimiento. Uno se pone a pensar, ¿qué me van a decir las personas si voy a vender, por ejemplo, sándwich? Ah, me van a ignorar, ¿verdad? Por ejemplo, me van a decir que no, no quieren. Me van a decir que mi producto es muy caro. Entonces, el miedo lo vamos a ir atomizando con acciones, ¿verdad? ¿Sí? Con conocimiento. Ya que nosotros validemos una experiencia, una razón de ser, entonces lo vamos a ir superando, ¿sí? Bueno, solo igual, vean, me gustaría hacerles un pequeño recordatorio. Es que puedan resolver, ¿verdad? Acá está, en la plataforma, algunos compañeros, me decía mi compañera supervisora, que algunos compañeros no lo han hecho, lo que es la evaluación. Recuerden que esto que tienen aquí en la plataforma es complementario a las explicaciones, a los argumentos, a las buenas prácticas que les estamos enseñando y que son especializadas, ¿sí? Entonces, aquí está el laboratorio, ¿verdad? De qué es el marketing, las 4P, que ya lo abordamos en una clase anterior. Aquí habla de los canales, ¿verdad? De promoción y distribución, ¿verdad? También habla de Google Analytics, que son la parte de los anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, está fácil, ¿sí? Recuerden que yo les decía, ¿verdad? Ahí les mandé un meme, ¿verdad? Para que ustedes, de verdad, se quitaran el aburrimiento y que miren que marketing es divertido, ¿sí? Marketing, incluso hay una especialidad que se llama memeterapia, miren. O sea, solo se les enseño con el propósito porque, o sea, hay empresas que piden esto. No aquí en el país, ¿sí? Pero en otros países, ¿sí? Pero no les digo que se especialicen en meme, ¿sí? Yo a veces hago meme, ¿verdad? Pero no. Vale. Entonces, volviendo al punto, como les decía, ¿verdad? Voy a cerrar esta ventana por acá. ¿Verdad? Y, entonces, la segmentación, digamos, cuando usted va a invertir dinero que no es suyo, dinero que también puede ser de su trabajo, de sus ahorros, de su pensión, yo tengo que saber aplicar una buena práctica, una parametrización. Cuando yo me refiero, vamos a parametrizar datos, me refiero que ordenamos la información, la moldeamos, ¿verdad? ¿Sí? La moldeamos para tener o tomar decisiones, para tener criterio propio, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tienen empresas, organizaciones, proyectos macro, proyectos micro, es que la información está muy dispersa, ¿sí? Está muy dispersa. Entonces, marketing nos ayuda, o marketing, lo digital, organizamos los datos, ¿sí? De una manera sistémica, ordenada para tomar decisiones predictivas en el presente, aquí y ahora, y también correctivas y predictivas, ¿sí? Y predictivas a futuro, ¿sí? No somos magos, pero con la información podemos tener información, dice, decían los griegos, ¿verdad? El pasado, el presente y el futuro están interconectados en una misma línea de tiempo, ¿sí? Son tres realidades interactuadas en un mismo espacio-tiempo. Es algo filosófico, pero ahorita no quiero filosofar, sino que quiero decirles, por ejemplo, si yo digo, si los últimos tres años he vendido mil dólares, el siguiente año ochocientos y el otro año quinientos, yo saco una media aritmética, así como le sacaban las notas, ¿verdad? En tercer ciclo, en la escuelita o en el instituto público-privado. Entonces, con eso, yo, no es que sea mago, ¿sí? Sino que la estadística me ayudó y saqué una media aritmética ponderada. Entonces, ya con eso, tomo una decisión y hay veces dicen las personas, No, el futuro no se puede predecir, que el futuro aquí, que el futuro allá. Yo digo, es fácil. Si querés ver, o sea, un futuro lógico probable, un escenario estadístico-matemático, el futuro te puede dar esa variable, ¿sí? Entonces, la estadística, como les digo, cuando estamos haciendo segmentación, estamos aplicando estadística descriptiva, que esto, como les digo, tómense un curso por ahí, ¿verdad? Si lo pueden tomar, estadística descriptiva, estadística inferencial, ¿sí? Háganse un cursito, ¿verdad? Ya les voy a dar, ¿verdad? Una página que pueden estudiar gratis, ¿verdad? También está la analítica empresarial. O sea, todo esto le va a complementar su pensamiento lógico, ¿sí? Su pensamiento matemático. Y en qué plataforma pueden estudiar. Capacítate para el empleo.org, ¿sí? Acá hay buenos cursos, en los cuales yo me he especializado en algunos, ¿verdad? Algunos cursos, ¿verdad? El x.org, puede comprar el certificado. Es de la Universidad de MIT de Estados Unidos y Harvard. Súper bueno. Y hay otra que se llama Tu Chance. Esta sí la he escuchado, ¿verdad? No la he probado, pero es buenísimo, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, es que cuando segmentamos, dice que dividimos el mercado en grupos más pequeños homogéneos para conocer características, comportamientos, etcétera. Entonces, nosotros vamos aplicando esta buena práctica, ¿sí? Entonces, por acá, me voy al chat GPT. Vamos a tirar un prono, ¿sí? Carlos Slim, dice el compañero. Cabal, es de la plataforma Magnate, ¿verdad? Que es súper bueno, es súper bueno, ¿sí? Entonces, nos vamos por acá. Y lo que voy a hacer yo es un prono. ¿Qué es un prono? Esto es ya un poquito más avanzado. Marketing súper avanzado. Un prono, prono engineering, ¿sí? Entonces, esto es lo que está dando, o sea, está dando la vuelta al mundo, ¿verdad? No la vuelta al mundo, sino que está cambiando mercados. Ahora, todas las empresas casi tienen asesores de pronos. Entonces, yo doy una capacitación y una formación de pronos para emprendedores y también con universidades. Prono engineering, dice que es una disciplina en potenciar y enfocarse en el uso de modelos de lenguaje para inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, lo que yo ahorita voy a redactar es un prono, ¿sí? Entonces, digo yo, segmentación, ¿verdad? Entonces, le voy a preguntar al chat qué tipo de segmentación existe, ¿verdad? Le voy a poner, actuar como un estadístico, no, perdón, como un estadístico, ingeniero, le voy a poner engineering, ingeniero de datos de 50 años de experiencia, ¿sí? De 50 años de experiencia, experiencia, hacer, vamos a ver cuántos tipos de segmentación son, 1, 2, 3, 4, 5, hacer 5 tipos de segmentación para aumentar las ventas. Vaya, ¿quién me puede compartir el nombre de su emprendimiento para ponerle la cerecita al pastel, al pronos? Y que miren que aquí no hablamos, ¿verdad? Las suposiciones, ¿verdad? Sino que es realidad de verdad, ¿sí? ¿Quién puede levantar la mano y me diga de qué es su emprendimiento? ¿Y cuánto quisiera vender el día de mañana? Ajá, les escucho. Carlos, o cualquier compañero, active su micrófono. Excel Fashion. ¿Hola? Excel Fashion. Excel Fashion. ¿Qué venden ustedes, compañera? Nosotros vendemos productos para el hogar, por ejemplo, ropa de cama, vestidos para niña y de niño, visutería. Son una comercial, algo así. Algo así. Va. Ajá. En una comercial, ya vamos a agregarle la cerecita al pastel, una comercial. ¿Qué venden, me dijo? Perdón, que tengo nada. Ropa de cama, cortinas, vestidos de niña. Vestidos, mamelucos o overoles, de todo. Ajá, para niñas de cuatro años, hasta, de cuatro a seis años. Vale. ¿Qué más? Cosas elaboradas de crochet. Cosas. Prendas, la máscara. Prendas elaboradas de crochet. ¿Así se escribe crochet? Con T. Crochet. Ah, Crochet. Ajá. Así. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, bisutería. Bisutería, especializada o algo así. En macramé. En macramé. Macro, ¿come? Macramé. 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 ¿Así? Sí, así. Va. ¿Qué más? ¿Qué más venden? Hasta el momento solo eso. Vale. Entonces, ¿cuánto le gustaría aumentar las ventas? Como les digo, aquí no tenemos que tener límites en nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a potenciar, ¿sí? Entonces, recuerden que ahora ustedes pueden complementar todo lo que saben en esta herramienta, ¿sí? Pero como les digo, la herramienta le tiene que meter estadística. Ahorita ya estoy metiendo estadística, argumentos cualitativos, o sea, argumentos y categorías, y estoy metiendo cuantitativo, número, ¿sí? Ajá. ¿Cuánto le gustaría aumentar las ventas, compañero? Ah, unos 300 dólares semanal. Va, le vamos a poner mil, va, para no ser tacaño, pero. Va. En unos mil dólares. Esto es lo que me gusta, men. Cuando alguien me enseña una metodología, le digo, ah, qué bonito, va. O sea, decime cómo vamos a hacer listos, ¿sí? Para esto, o sea, esto, o sea, este sería el uso práctico. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes sean prácticos. Vamos a mejorar el PRON, dice, actuar como un estadístico, ingeniero de datos, de 50 años de experiencia, en artículos del hogar, y vamos a ir a otro hogar y moda, vamos a poner, hacer cinco tipos de segmentación según el marketing, según el marketing, neuro marketing, vamos a ver, para aumentar la venta en mil dólares, a la semana, en una comercial donde se vende, donde se vende ropa, de cama, cortina, vestido de niñas, prendas de crochet, bisutería, en macromé, aquí le vamos a poner, las respuestas, tienen que ser, tienen que ser claras, breves, y concisas, que máximo, tres palabras, hacer cinco segmentaciones, con 50, lo vamos a poner, con 30 estrategias, lo vamos a poner, aquí te veis, 23 estrategias, según el marketing, para aumentar las ventas, en mil dólares a la semana, vale, entonces aquí, ya, ya hicimos un prono, si, un poquito largo, pero lleva una lógica, de negocio, lleva un análisis, y vamos a ver, verdad, entonces recuerden que, esta herramienta, es gratuita, si, entonces, no me crean a mí, esto es ciencia, e ingeniería, verdad, si, entonces, miren lo que hace, eso es lo que quiero, que ustedes vean, aprendan, verdad, o no, o se quiten el miedo, si, lo que quiero, es que ustedes, verdad, tal vez alguien me hace el favor, lo comparten en el grupo, creen un usuario, es gratis, si, entonces, lo que yo les enseño, como les digo, a mí me gusta la praxis, si, entonces, para qué nos van a servir, los canales, lo que estamos viendo, los canales de distribución, adquisición de clientes, y las segmentaciones, los va a servir para vender, si, si yo quiero vender, en el triunfo, yo quiero vender, en San Salvador, en Santa Tecla, en Ciudad Merleón, yo tengo que segmentar, según, las características, psicográficas, demográficas, geográficas, comportamientos, yo puedo decir, la gente de Ciudad Merleón, yo viví un tiempo por ahí, eh, se divierte, a las once de la noche, sale, a comer, y eso, es un patrón, propio de ese lugar, si, mientras que soy a pango, a las, por decir, a las nueve, ya no hay gente en la calle, por ejemplo, entonces, para qué me sirve eso, para vender, y poner mi anuncio en la noche, por decirle, si, va, nos vamos por acá, y como les decía, esta es la cerecita del pastel, si, dice, aquí, esto se llama prongs, si, todo esto que está sombreado, es un prong, si, prong engineering, o un prong, o una regla, o una instrucción, entonces, aquí, miren cómo me está segmentando, entonces, esto es lo que quiero que miren, ya vamos a hacer un ejemplo, pero ahorita les quise enseñar, la evolución del marketing, con la herramienta de web 3, que es el GPT chat, entonces, miren, me hizo una segmentación demográfica, si, mujeres adultas, me dice que, eh, la compañera, la verdad, para vender mil dólares a la semana, en una comercial, dice que puede vender, a mujeres adultas, a padres con hijas, personas mayores, jóvenes solteras, familias jóvenes, en psicográfico, dice, amantes del hogar, interesados en moda, minimalistas, tradicionales, creativos, en comportamiento, otra segmentación, miren, esta no está, comportamiento de compra, si ustedes miran, ah, sí, aquí hay una de comportamiento, ¿sí? Entonces, frecuentes compradores, compradores estacionales, compradores impulsivos, investigadores previos, incluso esta, este bastante, ahorita, como les digo, hay una nueva, una nueva conciencia de, de discernimiento digital, bien compleja, ahora ganan los mejores argumentos, y donde muestran los precios, hay quienes dicen, no, ¿para qué vas a mostrar los precios? Te van a copiar, o sea, están perdiendo clientes, ¿sí? Luego dice, segmentación por canales de compra, tenemos canales aquí, miren, entonces aquí, compras en línea, tiendas físicas, redes sociales, catálogos, marketplace, la geográfica, urbano, suburbano, rural, costero, e interior, ¿sí? Entonces, compañera, que usted me ayudó, ¿verdad? A hacer el PRONS, ¿cree que con estas ideas, usted puede hacer, o se cumple, la máxima universal, ¿verdad? De mil dólares a la semana, ¿cree que sí? Ahí falta todavía planificar, pero nos da un buen, un buen inicio, ¿sí? Sí, Ajá. Profe. Adelante. Sí, también interesante, porque, por ejemplo, yo en el, en el Facebook, ¿sí? Vendo, pero es, es mínimo, porque la página no se me mueve mucho, pero, por medio de la recomendación de la gente, es que mi negocio se ha ampliado, más que todo con ropa de cama, que es el fuerte que yo tengo, lo otro se mueve, pero es bien poco, pero ya con este análisis, me va a ayudar mucho, para ampliar los otros servicios. Ok. Otra consulta, profe. Dígame, no soy doctor, pero voy a hacer lo posible, darle un diagnóstico, adelante. Fíjese que, bueno, a mí me gusta el business, el negocio, aparte del trabajo, me gusta mucho el negocio, dice que ahorita, una compañera, estoy iniciando otro negocio, que va como en la línea de la pedagogía empresarial, y queremos vender paquetes a las empresas privadas, como cursos, como manejo de emociones, resolución de conflictos, fuerzas vitales humanas, liderazgo empresarial, toda esa línea de pedagogía empresarial, y ofrecerlos a las empresas, pero ahorita no nos ha caído el 20, cómo podernos meter en el mercado, porque tenemos ahí clientes posibles, que son cooperativas y bancos, pero no queremos tener como un posesionamiento, y una publicidad buena, por decirlo así, con este método, con esta página, podríamos hacer alguna, profe, con este tipo de servicios educativos, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, ustedes quieren vender un servicio, hay algo, se recuerdan que yo les decía, la reciprocidad, ¿sí? En algo digital, ustedes pueden comenzar, haciendo un atarrayazo, les digo yo, ¿sí? Como, poniendo una pauta de 25, de 50 dólares, con eso pueden probar mercado, y hagan un webinar gratuito, ¿sí? Y miren si les funciona, ¿verdad? Otra cosa es que vayan a algún evento de una gremial, reúnanse, no sé, con alguna asociación, con alguien que aglutine empresarios, y ofrezcanle sus servicios, pero no vendan al principio, pueden decirle, miren, fíjense que nosotros estamos haciendo responsabilidad social, y queremos, queremos aportar con cinco horas, con tres horas, a los estudiantes, a los emprendedores, que se empoderen, a nuestros jóvenes, que manejen las emociones, y hagan testeo de mercado, ¿se recuerdan que yo les decía? Prueben el mercado, el mercado les va a decir, por aquí sí, por aquí no, hagan, reinventen sus hipótesis, entonces, como les digo, nada está escrito, ¿sí? Usted puede descubrir un nicho, que solo usted conoce, ¿sí? No sé si me comprende, compañera, ¿sí? Sí, le comprendo. Entonces, usted es inteligente, y todos los compañeros son inteligentes, como yo les digo, ustedes tienen que ver, lo vacío del mercado, muchas personas se, se empachan en ver su propio negocio, solo miran hacia adentro, no, ustedes tienen que ser ventanas, mirar hacia afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el mercado ahorita? Va, por ejemplo, les digo una tendencia, ahorita, el mercado necesita personas especialistas en tecnología, en facturación electrónica, hay poco, ¿sí? Y hay mucha gente que anda dando cosas ahí limitadas, por ejemplo, argumentos, necesita personas, personas que se especializan, se especialicen en vender digitalmente, no es lo mismo vender físico que en digital, son dos mundos bien aparte, necesita personas, por decir que, que dominen el inglés, necesitan personas que dirijan equipo, ¿sí? Entonces, eso, eso es lo que yo miro, ¿sí? Ahorita les estoy comentando lo que yo veo en el mercado, ¿sí? Si estamos segmentando, entonces, mi mente funciona así, y me recuerdo que en el mes pasado, una compañera me dijo, mirame, fíjate que yo necesito personas especialistas capacitadas en belleza femenina, y yo dije, guau, ahí hay dinero, entonces, la compañera quería que una empresa o una escuela le brindara el talento para escalar su negocio, ¿sí? Entonces, eso, yo me di cuenta que ahí hay dinero, ¿sí? En el sector de la belleza, yo, yo simplemente lo analizo y digo, ahí hay dinero, métanse ahí, ¿sí? Entonces, pero recuerden, no hagan lo que ustedes quieren, ¿sí? Hagan lo que el mercado quiere, ¿sí? Son dos cosas diferentes, mucho, dos enfoques, ¿sí? No es lo mismo si yo digo, yo voy a dar, dar sorbete, o yo voy a vender sorbete, y la gente no quiere cosas dulces, ¿sí? La gente quiere fruta, por ejemplo, en China, y no es que la esté haciendo publicidad, sino que allá, en estos países asiáticos, ahorita hay otras tendencias de comida, ¿sí? Y digo yo, esto viene en cascada, se replica en un lugar, va evolucionando, en México, hay otras modas de comida, ¿sí? Entonces, imagínense que si eso lo adaptamos, ¿verdad? Es una comida más orgánica, saludable, libre de gluten, o sea, está la dieta quieta, etcétera, entonces, ustedes miren, los vacíos del mercado, ¿sí? Y hagan propuestas, con respecto a eso, pero, como les digo, lastimosamente, o, o, en nuestra cultura, nos enseñan, todo el modelo de negocio, que mira que bonito, se mira el modelo, te gusta, ah, sí, súper bien, vas a ser exitoso, vas a evolucionar, que ya puedes marketing, y en realidad, o sea, no, no, no funciona así, ¿sí? Entonces, desde mi poca experiencia, trabajando en empresas de tecnología, diseñando productos digitales, yo les digo que, hay una gran diferencia, lo que hacen, las empresas, top, y que eso está en internet, ¿verdad? Incluso les recomiendo, hay un canal que se llama, Startupiable, ¿sí? Miren tú, dita las entrevistas, como les digo, si a mí me dicen, Juan, usted, ¿por qué conoce tanto? Ah, yo les digo, Startupiable, miren, mírense todos los videos de ese canal, ahí hay, en YouTube, pero, no es que les esté haciendo publicidad, ellos son un, un fondo, o sea, ellos son de un fondo de inversión educativo, y les digo, esas personas saben lo que hacen, ¿sí? Y mi respeto, ¿sí? Parece que son de Perú, de Argentina, ¿sí? Entonces, recuerden, que tenemos una realidad global de marketing digital, y la segmentación, incluso, para ustedes estudiar, segmenten bien, a las personas que escuchen, ¿sí? Yo les digo, a mis alumnos de las universidades, les digo, escuchen consejos de personas, que están donde quieren llegar, ¿sí? Estas personas, ya recorrieron, recorrieron camino, levantaron rondas de inversión, de mil dólares, un millón, tres millones, cuatro millones, entonces, nosotros tenemos que aspirar un poco a lo grande, pero, recuerden que si no tienen métodos, si no tienen un orden, un proceso, nada de eso va a suceder, pero, con esta segmentación que estamos haciendo, y vamos a hacer un ejemplo un poquito más aterrizado en nuestra realidad, ustedes pueden aumentar sus resultados, pero, como les digo, esta es la teoría, pero, en la práctica, ¿cómo hacemos el dinero, ¿sí? por dónde comenzamos, ¿sí? Entonces, pero, recuerden esa máxima, que como les digo, yo la aprendí, y, y siempre he sido flexible, como el viento, he sido, eh, abierto de la mente, no, o sea, no aceptar todo, verdad, de repente, pero, no descartar las posibilidades, las probabilidades, y ustedes tienen que entender ese concepto, ¿sí? Como les digo, para todos los compañeros, para María Elena, para el Milcar, para Wendy, para Lea Berenice, para Gloria López, para Carlos, para todos los compañeros de la sesión, para María José, miren lo que el mercado necesita, ¿sí? Y así creen su modelo de negocio, ¿sí? Y a veces, muchas personas, estamos, o quedamos, o nos limitamos, ¿verdad? Entonces, a veces yo digo, yo voy a vender tamales, porque los tamales son la moda, ¿verdad? Y no los estoy discriminando, los tamales, pero, de repente, los tamales, ¿verdad? O sea, ya, o sea, ya hay mucho, ¿verdad? Hay muchas personas que venden tamales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago las cosas? Incluso hay una técnica de marketing, que se llama, el marketing inverso, o sea, hacer todo lo contrario, o sea, todo diferente a lo que, hace todo alrededor, ¿sí? Entonces, en esa línea de acción, nos vamos a, a enfocar. No sé si tiene alguna pregunta, Alicia, o compañero, Andrea, Brian, Wendy, Mariela, no, ¿preguntas? Ok, me escuchan, ¿sí? No, lo escuchamos. Ok. Se escucha bien, profe. Ok, excelente, pensé que, no se escuchaba, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, ahora, como yo les digo, yo les digo, vamos a poner la cerecita al pastel, ¿sí? La segmentación, vamos a hacer una segmentación, ¿sí? Vamos a hacer la segmentación de, en una pupusería, ¿sí? Por acá, permítame, papapam, vale, la segmentación geográfica, ¿sí? Entonces, la segmentación, permítame, ya voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Solo, voy a cargar por acá, un, un elemento. Entonces, la segmentación, nos va a ordenar nuestra, nuestra mente, ¿sí? Entonces, todas las marcas, todos los grandes negocios, ¿verdad? Pueden segmentar, ¿verdad? ¿sí? Entonces, la segmentación, es lo que hace la diferencia, a una marca tradicional, ¿sí? Entonces, recuerden que, hay un concepto que dice, ¿verdad? Por acá, invierto, pero por acá, o por el otro, la otra vertical, puedo sacar provecho, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, ¿verdad? Ya lo tengo por acá, permítanme. Vaya, vamos a hacer, como les decía, ¿verdad? Una pequeña, simulación, le llamo a esto, ¿sí? ¿Visualiza mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que, vamos a hacer la segmentación, le vamos a poner, pupusería, vamos a ver, pupusería lupita, ¿verdad? Vamos a poner por acá, pupusería lupita. Entonces, pupusería lupita, ¿verdad? Puede que esté ubicada en San Salvador, ¿verdad? Vamos a suponer a priori. Entonces, dentro de la pupusería lupita, nos llega a comprar, José María, y José María, ¿verdad? Nos gasta, 50 dólares, a la semana, y luego tenemos, ¿verdad? María Hernández, o perdón, María Guzmán, y nos gasta, 350, y nos gasta, luego, tenemos a, a Pedro, Pedro Pablo, y nos gasta 500 dólares, ¿sí? y ahora vamos a poner otro perfil, tenemos, eh, Joaquín, lo vamos a poner, Joaquín Vela, y nos gasta, 250, a la semana, entonces, recuerden, como yo les decía, la información, ustedes la van a, tener desordenada, en la empresa, ¿sí? Entonces, en la segmentación, nosotros lo que queremos hacer, es darle, un pequeño, orden, o darle, una, parametrización, ¿por qué? ustedes tienen que conocer, el por qué, ¿verdad? cuando alguien les diga, mire, vamos a aumentar las ventas, en 500 dólares, vamos a hacer dinero, pregúntenle, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer dinero ahora, ¿sí? Entonces, por acá, entonces, yo tengo, la información, un poco desordenada, ¿sí? Mojer, dos, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Entonces, cada cajita, recuerden que, esta sería, como una bitácora, que llevo en la, en la compucería, ¿sí? En un cuaderno, ¿sí? O en un Excel también, ¿sí? De las dos formas, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, me voy por acá, y aquí yo tengo, un, orden lógico, una información, una información, estructurada, de unos pasos a seguir, según mi experiencia, mi argumento, y dice, definir, variables, ¿verdad? Entonces, recuerden que la segmentación, es, o, ordenar, según algunas categorías, que ya tenemos definidas, la geográfica, tiene que ver con la geografía, ¿verdad? La demográfica, las características, eh, de la, las características que pueden existir, ¿verdad? En un lugar específico, que pues, la edad, el género, etcétera, psicografía, o psicográfica, son, eh, la psicología, ¿sí? El estilo de vida, la clase social, ¿verdad? Que en realidad son, pequeñas categorías, ¿sí? Tenemos también, el comportamiento, ¿sí? Como yo les decía, el comportamiento, por ejemplo, de diversión, de una persona de Ciudad del Merdeor, puede ser diferente, y contextual, ¿verdad? Es un poquito más avanzado, pero, es como el contexto, la casuística, le digo yo, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer, una geográfica, ¿sí? Como les digo, yo lo que quiero, es que ustedes, miren, y que lo puedan practicar, ¿sí? Si tienen un cuadernito de saberes, ustedes practiquen, practiquen, y hagan su propia versión, ¿sí? Entonces, cada cajita, en su mente, es un, es un libro, ¿sí? Es como un libro, donde van a guardar, o van a tener información, ¿sí? Entonces, vamos a segmentar, San Salvador, San Miguel, y vamos a poner por acá, San Miguel y Santa Ana, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber que estas personas, verdad, vienen de estos lugares, verdad? Recuerden que decían los filósofos, los filósofos, conocete a ti mismo, y conocerás el universo, pero en marketing, hacemos una adaptación, podemos decir, conoce a tu cliente, y conocerás, pues, la ganancia, o la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que conocerse, a sí mismos, como negocio, pero, tienen que conocer el mercado, al usuario, al cliente, a las personas que tienen el poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo, es que, según, lo que me dice acá, miren, perdón, por acá, dice, ya recolectamos los datos, recuerden que, recolectamos estos datos, vienen de, una base de datos, estructurada, datos estructurados, no estructurados, un Excel, un cuaderno de saberes, una servilleta, ¿verdad? Puede ser que ya notó, ¿verdad? Porque no tenían que anotar. Entonces, este paso, es el más importante, miren, entonces, ya definimos las variables, las variables, algo que aumenta, disminuye, en estadística, ¿verdad? Porque hay otro enfoque, ¿verdad? Variables de ingeniería, eso es otra cosa, entonces, todos estos elementos, son variables, ¿verdad? ¿Sí? Variables estadísticas, le llamo yo, ¿sí? Entonces, el nombre y el número, para mí es una variable, y para muchos, y en estadística, también es una variable, ¿sí? Entonces, definimos las variables, las categorías, recolectamos los datos, miren, ya los tengo agrupados, permítanme, los tengo agrupados, sistémicamente, luego, definir las reglas, este es el paso más importante, importante, ¿por qué? Porque, según la regla de asociación de información, entonces, yo ahorita he definido, que en tres cajitas, ¿verdad? ¿Sí? En tres cajitas, se parametrice, o se ordene la información, ¿sí? Entonces, toda la información, toda mi muestra de información, está en tres cajitas, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sé que es de San Miguel, Santana, verdad? En San Salvador, a través de inteligencia de mercados, análisis de mercados, ¿sí? Entonces, ya sé que las personas, son de San Salvador, ¿cómo me di cuenta? Preguntándoles, ¿verdad? O en la facturita, mire, le hago una facturita, ah, mire, hágamelo para San Miguel, ¿verdad? Mire, póngale ahí que, o sea, que vengo de San Miguel, entonces, yo ya conozco bien a mi público, ¿sí? Entonces, lo que hago yo, es que, me voy moviendo las cajitas, ¿verdad? ¿sí? Me la voy cambiando de color, y voy acá, ¿verdad? ¿sí? Entonces, cada cajita, recuerden que es, un bloque de información, en nuestra mente, que eso es en términos psicológicos, ¿verdad? Como un bloque, se le llama como un pequeño arquetipo, así como decían los psicólogos Freud, y decía Jung. Entonces, y voy distribuyendo, mire, entonces, el siguiente paso, es el paso del jaguar, ¿verdad? No, eso no, es otra cosa. Entonces, el siguiente paso, dice agrupar, y ahorita estoy agrupando, ¿sí? Mire, agrupar los datos, estoy agrupando, y como les digo, con este ejercicio, usted se puede dar cuenta de errores, que está cometiendo en marketing, y errores que está cometiendo, la administración, los empleados, las personas que atienden, y puede, y puede sacar, o sea, conclusiones interesantes, ya vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy distribuyendo los datos según la regla de asociación que le di, ¿verdad? ¿Qué regla le di a asociación? Que dividiéramos entre bloques, ¿sí? Estos tres bloques, ¿verdad? Nos van a dar información interesante, ¿sí? Entonces, me voy acá, ya cumplimos el primer paso para segmentar, definimos la variable, ¿sí? Recolectamos los datos, sí, los recolectamos, definimos las reglas de asociación, correcto, lo definimos, agrupamos la información, ahora solo nos falta, el análisis con pensamiento crítico, dialéctica y retórica, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos haciendo el análisis, y quiero que ustedes me acompañen, ¿sí? Entonces, dice que en San Salvador, 350 más 50 dólares, son 400 dólares que se están vendiendo, en San Miguel, ¿verdad? Los clientes de San Miguel, 550 son 600, 700, 800 dólares, ¿sí? Y Santana, dice que tenemos 450, 500, 600, entonces, abro el micrófono, ¿sí? Compañera María Elena, ¿qué crees que está pasando en San Miguel? Porque esa gente come pupusa, ¿verdad? Y que nos está, o sea, nos está, o sea, ellos están ganando, ¿verdad? O sea, tenemos que saber nuestros clientes, ¿verdad? ¿Por qué comen pupusa los de San Miguel? ¿Por qué crees? ¿Qué, qué hipótesis tenés vos? Imagínate que vos sos la administradora, No, no la, la pupusera, la administradora, ¿sí? Entonces, ¿qué crees que pasa en el mercado? ¿Qué, qué nos dices según tu percepción y tu comprensión? Y pues podría ser que en San Miguel, pues se maneja un poco más de poder adquisitivo, este, hay más remesas. Guau, sí. Podría ser eso, que se nos están incrementando las ventas por ese tipo, la gente no quiere cocinar, entonces come pupusas. Sí, ok, vaya, compañera Wendy, ¿nos escucha? ¿Puede activar su micrófono? Sí, ¿sí? Vaya, compañera Berenice, por favor, puede activar su micrófono. Sí, diga. Vaya, ¿por qué? ¿Cuál es el municipio o el bloque de segmentación que menos se vende? ¿Por qué crees? ¿Cuál es? El de San Salvador. Ajá, ¿por qué la gente no come pupusas en San Salvador, de la pupusería Lupita, en la segmentación de clientes que estamos haciendo? ¿Qué crees que está pasando? Porque en San Salvador hay demanda de pupuserías, pupuserías hay por todos lados. Ok. Puede ser un factor S también que tiene mucha competencia, pupusería Lupita. Ok. Entonces, ¿qué decisiones pudieras tomar para hacer más dinero? Si ya sabemos que San Miguel nos está dando bastante, o sea, nos está dando resultados, Santa Ana más o menos, ¿sí? ¿Qué decisión podemos tomar para triplicar esto? ¿Sí? Ya sea, o sea, le enfocar a vos presupuesto a una categoría, a la segunda categoría, incluso a San Salvador, imagínese, puede ser que la atención al cliente, la gente sea más desesperada, y pues no nos estén comprando, ¿verdad? Según las variables estadísticas. Entonces, ¿qué crees que podemos ajustar para mejorar nuestra estrategia? Podría ser algún valor agregado de parte de la pupusería, por ejemplo, ver alguna tendencia en pupusas aquí en San Salvador, por ejemplo, mejorar la variedad de pupusas, este, ya no ser solamente la de frijol con queso, la de chicharrón, sino que también es ofrecer otro tipo de sabores. ¿Pupusas de colores? Pupusas, puede ser pupusas de colores, o de la fruta que está en apogeo, ¿verdad? Pupusas de anona, por ejemplo, o pupusas de... De papaya. Ajá. Algo que esté en tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, se puso de moda la pupusa rosada, porque estaba lo de la Barbie, un ejemplo. Ah, imagínate, yo pensé que a mí me estaba diciendo, ah, qué chiva. Ajá. Sí, es una tendencia, sí, por eso ando el blazer, ahí el outfit, ¿sí? Y también el tipo de atención, porque, por ejemplo, en un lugar puede ser fea la comida, pero si te gustó, ¿cómo te atendieron? Uno sigue yendo, ¿verdad? Un ejemplo de eso es el Starbucks. El Starbucks no es un café sensacional, ¿verdad? Es todo ácido y tampoco es de altura, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llena? Porque ellos ven mucho con emociones de las personas. Ah, soy visto, soy atendido, mi vasito tiene mi nombre. Entonces, ¿qué vende el Starbucks? Emoción y que te acepten, porque un buen café no lo venden. Sí. Algo así tendría que ser también pupusería Lupita, para que de boca en boca, la gente la recomienda, no, mira, anda la pupusería tal, porque ahí atienden bien y son bien buenas las pupusas. Ok. Eso también. ¿Cómo podría vender si le ponemos una pupusería, pupusería Barbie? ¿Cómo serían los empleados? ¿Cómo se imaginan esas tendencias? Se los imagino así con su, con su delantal rosado, este, el que está tirando, la que está tirando las pupusas. ¿Va qué fue la tendencia? Rosado. Ajá. Ok. Entonces. Y el mesero también. Sí. Contero. Sí, entonces. O tal vez pusiera los meseros en patines, va recordando los ochenta, algo así. Ajá. Excelente. Sí, sí, es que eso es lo que vende. Como les digo, uno tiene que ver las tendencias. Por ejemplo, solo les quiero dar un ejemplo, que este muchacho, vamos a ver si nos sale por acá, permítanme. Este muchacho, se llama Darino Welcon, se hizo bien viral en las redes sociales, ¿verdad? Hace un par de años. Entonces, este muchacho se ponía a vender horchata, hondureño, y aquí, por aquí sale, mira, Darino Welcon, ¿sí? Vendía horchata, hizo su propia marca personal, y vendía de saco, imagínense, vendiendo horchata en las calles de Tegucigalpa, de nuestros hermanos hondureños, y se hizo bien viral, para pagarse la universidad, entonces la persona le compraban, dice, por lástima, algunos, no por lástima, pero por admiración, ¿sí? Y como le digo, imagínense, yo no he visto vendiendo horchata a una persona con saco, ¿sí? Y él, algo sencillo, lo innovó, y lo evolucionó, y pueden ver el testimonio, y la psicología de marketing que ocupa, ¿sí? Entonces, y el muchacho se hizo famoso, miren cuánto, le sacaron un montón de videos, y él hizo su propio vasito, entonces, por eso les digo, miren, y aquí, miren, y hasta hizo su propia, su propia marca, como los chorites, o lo que él lo hizo en horchata y agua, entonces, por eso les digo, oportunidades hay, ¿sí? A veces hacer las cosas cuesta, tomar decisiones no es fácil, ¿sí? Entonces, esto, en el sentido que nosotros, tenemos que ir viendo, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y qué, cómo hacemos dinero, ¿sí? Marketing, recuerden, que nos ayuda, a mejorar, nuestras habilidades técnicas, pero tenemos que hacer dinero, ¿sí? Y claro, ¿verdad? Contribuir con esto, a mejorar la calidad de vida, de nuestras comunidades, de nuestros municipios, ahora futuros distritos, y, y eso, ¿sí? Cómo, mejoramos, el desarrollo, la calidad de vida, y contribuimos a un mundo, más justo, más solidario, más equilibrado, para tener, pues, y las nuevas generaciones, que vienen, más, más productivas, y también con equilibrio, en la parte digital, ¿sí? Bueno, compañera Mariela, comentanos, cómo vas a aplicar la segmentación, en tu emprendimiento, o en tu puesto de trabajo, para hacer dinero, y incrementar las ventas, ahí en la cooperativa, contanos. Pues, primeramente, crearle una necesidad, a los clientes, digamos, de crédito, ¿verdad? Sí. Hoy en día, todo el mundo necesita dinero, para consolidar deudas, para construir, para comprar vivienda, entonces, lo primero es, crear una necesidad, ¿verdad? Bueno, lo primero, quizás, identificar, a quiénes, les voy a crear esa necesidad, porque si son personas, que no trabajan, es lógico, que no van a querer, sino, que identificar quiénes, pueden, igual, en la parte del ahorro, identificar quiénes son, los clientes potenciales, que pueden, digamos, tener una cuenta de ahorro, ahí en la cooperativa, y ofrecerles, digamos, tasas de intereses atractivos, ya que nosotros ahí, yo estoy en Chalatenango, nosotros aquí en Chalatenango, somos una de las cooperativas, que tenemos, los tasas, digamos, un poco mejor, ¿verdad? que los bancos, y las otras cooperativas, y, pues, estamos ahí, constantemente, bueno, ahorita, a punto de lanzar, una, una campaña, de ahorro, y pues, me va a servir mucho, eh, lo del chat, que nos está enseñando, para, porque a mí, me tocaría, crear la publicidad, que vamos a pasar, los spots, que vamos a pasar, ahí en, en la televisión, de aquí, de Chalatenango, y, pues, voy a tomar mucho en cuenta, lo de esta aplicación, porque no la conocía, y, y de hecho, he estado viendo también, de que hasta, eh, la misma aplicación, como que crea, videos de publicidad, dice que puede combinar, Canva, y no sé qué otras aplicaciones, sí, hay varias herramientas, no solo esas, sí, sí, está bonito, de verdad, me parece bien, ah, gracias, ok, excelente, compañera, Alicia Vázquez, coméntenos, cuál, fue su aprendizaje, cómo hacemos, dinero, con las segmentaciones, que hoy aprendieron, lo básico, una de las cosas, que me llamó la atención, fue el hecho, de que, hay que poner los precios, en los productos, eh, yo también era de la idea, de que, o sea, si pongo los precios, me van a copiar, o van a vender, más barato que yo, pero ahora que me dice eso, y que estoy perdiendo, muchos clientes, entonces ya, voy a cambiar de idea, sí, sí, igual, crear productos, en tendencia, por ejemplo, cuáles son los muñecos, que los niños, están viendo en el momento, o la Barbie, que es lo que está ahorita, de más tendencia, también saber, cuál es el poder adquisitivo, de las personas, que me están siguiendo, en las redes sociales, para poder, como aumentar la calidad, en el producto, o el material que se utiliza, por ejemplo, correcto, como les digo, eso es importante, verdad, identificar el mercado, saber a quién estoy vendiendo, recuerden que, la lógica, de hace 10 años, de 8 años, de 5, no es la misma lógica, de negocio, o la nueva tendencia, ahora, las personas, y como les digo, yo, me gusta estudiar, todos los temas científicos, también lo crean que, o sea, soy bien, bien, bien dedicado a eso, sí, al conocimiento, entonces, ahorita, las personas, son más, que cuestionan más, te argumentan más, sí, ahora las personas, ya no se quedan callados, verdad, si vos querés persuadirlos, con una técnica, que les vas a vender, un triple producto, que, o sea, algo que va, en contra de la ética, las personas, te van a decir, mira, fíjate que tu producto, no me gusta, por esto, por esto, o sea, las personas, ahora son más directas, ahora, es más, un marketing, de argumentación, ahora, ganan los mejores argumentos, en todos los sectores, industria, ganan las mejores ofertas, de valor, por ejemplo, yo me recuerdo, igual, brevemente, ya casi termina, muy bien la sesión, yo me recuerdo, que cuando gané, gané ahí, verdad, unas capacitaciones, verdad, tuve que convencer, a las personas, vea, de Ironman, me recuerdo, entonces, como gané, ese, digamos, ese espacio, verdad, esas capacitaciones, especializadas, que le brindé, me recuerdo, que les dije, mire, en esta institución, tienen este precio, en esta institución, tienen este otro precio, y lo que yo les voy a brindar, tiene un costo, similar, pero con esta ventaja, con este otro beneficio, y aparte, que ustedes, no van a, o sea, vamos a ahorrar tiempo, no vamos a, no vamos a quitarles, no los vamos a extraer, y lo vamos a hacer remoto, a través de Zoom, entonces, ellos lo que hicieron, hay una técnica, que las personas, lo van a comparar, con su epicentro local, ¿sí? Por ejemplo, es como María, la verdad, que está en Chalatenango, las personas, van a preguntar, no sé, en Chalatenango, en Nueva Concepción, van a preguntar, en los lugares aledaños, y van a empezar a compararlo, ¿sí? Entonces, y en análisis, o analítica de datos, tenemos eso, ¿sí? Si yo me preparo, ya sé que la gente, me va a comparar, entonces, no, no me van a decir, que con la Barbie, me va a comparar el traje, ¿sí? Es una tendencia, entonces, cuando la gente los compara, ustedes van a tener, un argumento rápido, para refutarlo, entonces, yo después le dije al compañero, vaya, ya te mandé la propuesta, si estás interesado, podemos hacer, reservar la fecha, ¿y qué creen que pasó? Yo ya había visualizado, ese escenario, ¿verdad? Es como una técnica, que se llama, volver, o ir al futuro, y volver al futuro, algo así se llama, una técnica de planificación analítica, entonces, ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue, hacer una simulación previa, de antes, de cómo iba a tomar la decisión, el cliente, ¿sí? Y les digo, después me estaban contactando, mire, o sea, me encanta, o sea, hicimos la evaluación, y les gustó, ¿verdad? Entonces, eso, en conclusión, ustedes tienen que hacer esas pequeñas simulaciones, cómo lo va a comprar la gente, ¿sí? Por ejemplo, es como cuando yo compro, por ejemplo, páginas, por ejemplo, a veces voy a Metro Centro, comprar páginas, y pongo las librerías, ¿verdad? famosa, y empiezo a hablar por teléfono, empiezo a decirle, mire, a cómo tiene esto, a cómo tiene otro, y a veces hay una diferencia de tres dólares, de cuatro dólares, de dos dólares, entonces, yo compro en el lugar donde está más, más cómodo, ¿sí? En el lugar donde me dan más barato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les digo, esa es una lógica de la nueva conciencia digital que se está creando, ahora las personas te van a decir, ah, ese modelo en España existe, ah, ese modelo en Argentina ya funcionó, entonces ahora la gente, no estás en un escenario local, sino que ahora vamos a un escenario global, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que están haciendo en otros países, qué es lo que están haciendo en otras realidades, y como les digo, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estudiar con los mejores analistas, los mejores publicistas, he estudiado también en Estados Unidos, en universidades, ¿verdad? Y esto, como les digo, nos da a saber una perspectiva bien global, y no solo me hace darles argumentos, miren que estudien un Canvas, estudien un Design Thinking, yo les digo, son bonitas las herramientas, pero hay otras cosas más avanzadas, que las tenemos que ir complementando, ¿sí? Bueno, con esto, pues, igual finalizamos la sesión, sin antes agradecer también su apoyo, su atención, su entendimiento, y recuerden que en la plataforma pueden ir resolviendo, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ir avanzando, igual en la semana nosotros parametrizamos con nuestro equipo de inglés corporativo, las notas, y ustedes pueden ir resolviendo en la medida de lo posible, ¿sí? Y recuerden que también, vea, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que les brindemos algún análisis, ¿verdad? En el grupo, con mucho gusto, si alguien me dice, mira, ¿qué me recomiendas para mi emprendimiento? Yo con mucho gusto, le evalúo 100% gratis, ¿verdad? Sin compromiso, le digo, mire, en ChatGPT, haga este prompt, ponga esto así, y yo como digo, es el plus que yo brindo, ¿sí? Yo quiero ser un maestro, un facilitador, un catalizador de resultados, y como les digo, eso es lo que hacemos nosotros en marketing, ¿sí? Hacer o darle resultados, ¿sí? Como les digo, a algunas personas les da miedo esa herramienta que les enseñé, dicen, no, nos va a quitar el trabajo, eso que, eso no, y yo les digo, si esto ya lo están ocupando, o sea, si ahora los departamentos de marketing, ya tienen dos personas, ¿sí? Tienen una persona que solo está tirando prongs, ¿sí? Yo incluso a veces, eh, estuve dando unas capacitaciones en manizales, ya hace como dos meses, y les digo a esa gente, otro nivel, andan súper, súper avanzados en los prongs, ¿sí? Y nosotros, tenemos que ir al mismo ritmo, ¿sí? Un poco lento, pero en marketing digital, como hablamos en las segmentaciones que hicimos ahora, ustedes tienen que estar diez pasos más adelante, de lo que hacen sus personas, o las empresas colaborativas de su alrededor, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá llegamos, y pues nos vemos, eh, en otra interesante clase, eh, lo que es el día lunes, y recuerden, verdad, siempre sean prácticos, analicen, y si, y si tienen alguna duda, verdad, vuelvan a repetir, más tarde va a estar el video en el grupo, así que, con eso, pues, quedamos, y que descanse, y que tengan una excelente noche, nos vemos, y muchas bendiciones. Buenas noches, profe, hasta mañana. Buenas noches.